... Bueno pues como todos sabéis, la situación no vamos a ahondar porque ya todos sabemos que es gravísima. Hay cientos de familias que están al borde de la ruina y hemos venido aquí a reivindicar lo que llevamos reivindicando muchísimo tiempo sin que se nos haga caso, que las canalizaciones se lleven a cabo, especialmente el desglosado 3 y con carácter de urgencia, porque si no se acortan los plazos van a llegar tarde y cuando lleguen estaremos todos calvos. Entonces lo que se pide es que se declare de urgencia el desglosado 3 de forma que los plazos se acorten al menos a tres años y mientras tanto lo que solicitamos es con ayudas parciales como la recarga del acuífero a través de la tubería submarina o la depuradora con los excedentes de las concesiones que ya hay dadas, que se viertan al río y con lo poco que llueva poder sobrevivir en tanto que las canalizaciones sean una realidad. Lo importante es mantener la chispa esta viva que tenemos reivindicando nuestra canalización. Es muy importante seguir luchando por esto, porque si no Almuñecas, Jete, Otiva y Lentejil no tendrán agua durante muchos años. Le hemos pedido tanto a la Junta como a la Administración Central que aceleren los proyectos que hay para que no vuelva a ocurrir en Almuñecas lo que está ocurriendo actualmente. Una cantidad de padres de familia que se están quedando sin sus tierras por causa de la salinidad. No lo mire, únete, no lo mire, únete, no lo mire, únete. ¡Suscríbete! ¡Namás ciudades no! ¡Namén! ¡Namás close, just! ¡No, no, no, níne! ¡No, no, níne! ¡No, no, kníne! ¡Gracias! 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 El problema es grave El problema es grave ¡Gracias! ¡Unique! ¡Unique! ¡Unique!